Me gusta el fornite No conseguía wins Ni cayendo en lo acres Ni en salt y sprint Es magistral Si yo llego a la final Victoria 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 Es victoria Cuando en la partida Quedo de pie Victoria Si te lanzo bien El RPG Victoria Mira como usó El sniper Victoria Ese bidon bidon Me viene bien Victoria Si le pego en todas Las cien Victoria 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 Grana de pulso Si quieres salir al aire O el saltador Si quieres rusiarle a alguien Y si lo han matado Algunos lo hacen Te pone encima suya Y te marca un cacho baile Esto es vistosa Es quien del oso rosa Mi pico está guapo Mira como el árbol corta Quedamos unos pocos Yo me monto una chota Viene la tormenta Ten cuidado que me destroza La mini poti Potip Potip Esa es la barra sur Sube como la luz La mini potip 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 Es magistral Si yo llego a la final Victoria 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 Es victoria Cuando en la partida Quedo de pie Victoria Si te lanzo bien el RPG Victoria Mira como suele Una hiper Victoria Ese bidon bidon Me viene bien Victoria Victoria Si le pego en toda la cien Victoria 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 Si pillo una carta Hago ram pam pam En el techo planto Una tram pam pam La hoguera pa curarme Mam 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 Se cierra el punto otra vez Me va a tocar correr Si pillo una carta Hago ram pam pam En el techo planto Una tram pam pam La hoguera pa curarme Mam 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 La escopeta que zumba Tú te vas pa la tumba Lolito Fernández Un grande Aunque caiga en la cárcel Va matando a luteando Y si perdes la clase Como es que lo haces Que trucos tú quieres Dame alguno Pa poder ganar más en el battle La mini poti 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 Echate el sorbete Pa recuperarte un poco La mini poti 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 Y con la minigun Mira como lo destrozo No conseguía wins Ni cayendo en los acres Ni en salty sprint Es magistral Si yo llego a la final Victoria 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 Es victoria Cuando en la partida Quedo de pie Victoria Si te lanzo bien El RPG Victoria Mira como uso el Esna hiper Victoria Ese bidón bidón Me viene bien Victoria Si le pego en todas Las cien Victoria 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 Vuelo en el sky Buscando donde Más cofre hay Pégale picazo Pum pam Llevo Vuelo en el sky Buscando donde Más cofre hay Pégale picazo Pum pam Llevo Vuelo en el sky Buscando donde Más cofre hay Pégale picazo Pum pam Llevo Vuelo en el sky Buscando donde Más cofre hay Pégale picazo Pum pam Llevo Pon más cerca Cuando en la partida Cuando en la partida Quedo de pie Victoria Si te lanzo bien El RPG Victoria Mira como uso el Esna hiper Victoria Ese bidón bidón Me viene bien Victoria Si le pego en todas Las cien Victoria 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 Si pillo una carta Hago ram pam pam En el techo planto Una trampa Pam pam La hoguera pa curarme Mamá Mamá